Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, agradecer a los organizadores del Foro Nacional Ambiental por invitarme la mañana de hoy a conversar sobre la Reserva Tomás Van der Hammen y su importancia. Gracias, señor presidente. En la Academia de Ciencias coordinamos, tenemos por normal de un decreto nacional, damos los conceptos previos, favorables, vinculantes, cada vez que en Colombia se quiere declarar un área protegida. Y hay un comité permanente de áreas protegidas en la academia, que está compuesto por Julio Carrizosa, por Ernesto Gull, por John Lins, por Gary Stiles, por José Lozano, por Germán Poveda y yo, quien coordina dicho comité. Este comité que está puesto en un decreto del gobierno nacional, ha establecido junto con partes nacionales y está puesto en un decreto una ruta declaratoria de las nuevas áreas protegidas en Colombia. Y cada vez que se declara un área protegida del nivel nacional y del nivel regional en Colombia, se siguen unos pasos que están indicados ahí, que es estudiar temas biológicos, temas sociales, temas económicos. Y a partir del 2015, con parques nacionales, hemos establecido que se estudien también temas geológicos y temas de cambio climático. Lo que les voy a mostrar ahorita en la mañana son todos los sustentos desde el punto de vista económico, biológico y casi que cultural, que se han establecido para la declaratoria de la Reserva Thomas Van der Hammen, que son exactamente los mismos criterios sobre los cuales hemos establecido, creo que más de 10 áreas protegidas en Colombia. En 1801, ya Alexander von Humboldt se refirió a los restos de los canales y de las terrazas de los muiscas en la zona al norte de Bogotá, los cuales se podían observar en grandes porciones de terreno descubierto que permitía suponer que habían también grandes áreas boscosas y que más tarde Manuel Ancísar, que fue uno de los grandes investigadores también en un trabajo que llamó Perinigración del Alfa, encontró en sus notas y en sus reflexiones que en la Comisión Corográfica ya se reportaban datos de los bosques que habían en el borde norte de Bogotá. Hacia 1962, el doctor Thomas Van der Hammen, que es de los naturalistas más importantes que hemos tenido en Colombia, y es la persona que hasta su momento fue el más conocedor de la sabana de Bogotá. Sus investigaciones se basaron y sus libros de coandes y todo eso reflejan los estudios que se hicieron en la sabana de Bogotá, junto con Roberto Jaramillo, otro botánico, de los primeros botánicos que tuvimos en Colombia, y María Teresa Murillo, también del Instituto de Ciencia Natural, la primera mujer botánica que tuvimos en el país, especialista en teridófitos, hicieron una caracterización de los parches del bosque andino en los alrededores de Suba y en Usaquén. Ahí ellos ya registraban unos bosques en el Cerro de Torca, en la Hacienda de las Mercedes y en el Cerro de la Conejera. Un par de años más tarde, el doctor Enrique Forero, en 1965, hizo su tesis de pregrado. Hoy actualmente, el doctor Forero, que lo acabo de ver entrar al auditorio, es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y la tesis del doctor Forero, para su grado de botánico, porque en esa época no habían biólogos, sino que se graduaban de botánicos y de zoólogos, años más tarde se creó la carrera de biología, se basó sobre el estudio del bosque de las Mercedes. Lo más interesante de esa parte es el final, en donde el bosque de las Mercedes, para la época de 1965, ocupaba cerca de dos hectáreas. El cálculo del doctor Forero, en su tesis de pregrado, dice que había una pérdida cerca de 25 hectáreas entre 1940 y 1965. Hoy, este importante bosque se reduce a cerca de seis hectáreas, que están en la Reserva Tomás-Manderjano. Otro de los argumentos que hemos escuchado constantemente de la administración distrital es que en la Reserva Tomás-Manderjano no se han hecho estudios. Lo que les voy a mostrar a continuación son los estudios que sirvieron de base para la declaratoria de la Reserva, que se reflejan en el Acuerdo 011 del 2010, de la CAR cuando declara la Reserva, y que los datos que se proporcionan en estos estudios, que son 13 en total, se reflejan también en el plan de manejo que aprueba la Corporación de Cundinamarca en su Acuerdo 022 del 2014. Ven ustedes algunos resultados. No hay resultados de todos los proyectos que no me pareció pertinente porque se largaría la presentación. El primer estudio que se hizo se llama Distribución y Características de los Suelos, que lo estudió Ricardo C. Esto fue un proyecto que coordinó el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en cabeza del profesor Gerardo Ardila cuando era director del Instituto de Estudios Urbanos. De las principales conclusiones del IGAC sobre el tema de suelos, los suelos, en una gran parte antrópicos, construidos por los muiscas, son enriquecidos por el aporte de cenizas volcánicas transformadas en arcillas, convirtiéndonos en excepcionales para la agricultura. Son suelos, entre comillas, ricos en materia orgánica y en productos minerales, derivados de cenizas volcánicas que trajeron los vientos en las erupciones pasadas de la cordillera central. Por lo tanto, son suelos productivos y están considerados de los mejores del país. El segundo proyecto que se realizó paralelo es el de las aguas freáticas y los sedimientos superficiales y su interacción con los suelos. Lo realizó el doctor Sergio Gaviria, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en su momento hoy está pensionado. Dice, las aguas freáticas, esto es muy importante que se entienda, en la zona de la planicie mantienen niveles muy cercanos a la superficie, aún en épocas de sequía, y aumentan la productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas. La idea de edificar la zona y construir un circuito de parques sería calamitosa, dice Sergio Gaviria. Sepultar este geoecosistema extraordinario con urbanizaciones es un error que no se debe cometer. La ciudad perdería una de las joyas ambientales más valiosas de la región. No es lo que está en la superficie lo valioso, dijo hace muy poco Sergio, como algunos consideran al ver potreros y vacas, y no un bosque. El verdadero valor está por debajo de la superficie con los flujos de agua que por esa zona circulan y que ayudan a descontaminar el río Bogotá. Ese es un tema muy importante de qué es la Reserva Tomás Vanderham, que además de que tiene unas cosas muy importantes por encima, también tiene unas cosas muy importantes por debajo. El siguiente proyecto habla sobre la conectividad del sistema hídrico superficial que lo estudió la doctora Luz Marina Cabrera y Alfonso Romero de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UTA. Ellos resumen como uno de sus hallazgos principales que en la zona de planicie mantienen niveles muy cercanos a la superficie aún en épocas de sequía y aumentan la productividad de los suelos y la diversidad de los ecosistemas. Un punto muy importante. Esto textualmente está puesto en una carta que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en cabeza de su presidente y aprobada en el Pleno de la Academia, se le entregó a la CAR en el momento en que se iba a declarar la Reserva Tomás Vanderhamen como elementos importantes de lo que significaba y por qué se podía aprobar la Reserva Tomás Vanderhamen. El siguiente proyecto que se realizó, el clima local y sus interacciones regionales, por Daniel Pavón, de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los expertos que tenemos en Colombia en temas de cambio climático. del siguiente proyecto sobre las coberturas vegetales y sus dinámicas psicológicas que lo estudió Sandra Cortés, que estaba terminando su doctorado para esa época en la Universidad Nacional. Ella concluye que las coberturas vegetales divididas en bosques, pastizales y humedales mostraron una enorme diversidad con un total de 486 especies que con líquenes, musgos y hepáticas aumentan a 514 especies, de las cuales el 80% de lo que hay ahí son especies nativas que viven exclusivamente en esa zona de lo que es la Reserva Tomás Vanderhamen. La distribución y el carácter ecológico de los anfibios y los reptiles que los estudió Laurinite Gutiérrez del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Luego se estudiaron los pequeños maníferos que los estudió Francisco Sánchez y Karin Oshar de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de la UD, que ellos encuentran seis especies de mamíferos en la zona oriental del polígono de la Reserva que no están en ninguna otra zona del norte de Bogotá. Las mariposas del borde norte, que las estudié yo, esa es mi línea de investigación. Ahí encontramos 23 especies que están en tres familias y seis subfamilias, pero el dato más importante es que hay dos especies nuevas de mariposas para la zona, que viven única y exclusivamente en la zona de la Reserva Tomás Vanderhamen y que llegan hasta la parte superior de nuestros cerros, en los bosques del barrio de la Floresta Reservado. Hasta 3.200 metros alcanza a subir esa mariposa y se encuentra en el Bosque de las Mercedes, en el Cerro de la Conejera, que es lo que hemos llamado la conectividad de la Reserva Tomás Vanderhamen. Es decir, vamos encontrando muchos más elementos de por qué es importante la declaratoria de la Reserva. La distribución, conectividad, hábitat y ecología de las aves, los estudió el doctor Gary Stiles, profesor también del Instituto de Ciencias Naturales, uno de nuestros expertos en aves a nivel mundial de la Universidad Nacional, miembro también de la Academia de Ciencias y la doctora Loretta Rosselli, en su momento estaba con la Universidad Nacional de Colombia, hoy es una de las investigadoras de la UCCA. Ellos hablan de que las aves vinculadas a los ecosistemas de bosque, pastizales y humedales indican una actividad muy importante de conexión con los ecosistemas de los cerros orientales y los cerros de Suba, Chía y Cota, y demuestran la persistencia de especies amenazadas, muchas de ellas endémicas, en la Reserva Tomás Vanderhamen. Luego, otra serie de estudios sobre la historia de las haciendas y los predios entre los siglos XVI y XIX, que los estudió el doctor Henry Santiago de la Universidad de la UCCA, la distribución predial y la historia de la fragmentación entre 1941 y el 2010, estudiado por el doctor Gerardo Ardila Inésson Pérez, del Instituto de Estudios Urbanos, el de la historia y los análisis económicos y la evaluación económica de las propuestas alternativas, el doctor Jorge Iván González, uno de los grandes economistas que tenemos en este país, profesor también del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, y la historia y el análisis normativo y jurídico por la doctora María Mercedes Maldonado, profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. La conclusión de este trabajo, y que nuevamente insisto, está puesto por la Academia Colombiana de Ciencias Naturales a la Corporación Autónoma Regional, lo que indica es que la reserva es posible y recomendable, y propusimos varios escenarios para lograr hacer de esta zona de la sabana de Bogotá y de la ciudad un modelo de protección del ambiente, capaz de contribuir a la preservación de la vida con el consecuente bienestar humano, a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, a la captura y almacenamiento de carbono, y a la conectividad y mantenimiento de los ecosistemas regionales, a la construcción de una sociedad más igualitaria y democrática, y a la creación de un laboratorio muy importante para el estudio de la naturaleza y de las dinámicas. Sobre todo ese punto es un punto también bastante importante y que se liga con lo que le voy a mostrar, el tema de tener la reserva como un laboratorio, porque entonces le pedí el favor a la doctora Loreta y a la doctora Luz Marina de la UTA, que me dijeran cuántos proyectos de investigación había realizado la UTA que está ahí pegada de la reserva Tomás Vanderham. Les voy a leer solamente los títulos, ahí están viendo los años y los autores de los distintos proyectos, este es en el área de programa de jóvenes investigadores, microhábitas y decisiones del forrajeo de la tingua de pico verde en el humedal artificial de Bogotá, preferencias alimentarias de la tingua de pico verde, gallinula, melanops, evaluación de la eficacia de las colonias de murciélagos en la reducción de insectos en el norte de Bogotá, factores ambientales que afectan la actividad de los murciélagos y insectívoros en la UTA, son recursos complementarios los alimentos consumidos por la tingua de pico verde. Ecología de forrajeo de Videlphys en un área suburbana del norte de Bogotá, crecimiento de los árboles de la cerca viva del campus norte de la UTA, hábitos alimentarios del fara y su percepción de los perros como potencial amenaza en el norte de Bogotá, efecto de la iluminación de la luna, iluminación artificial y velocidad del viento en la disponibilidad de presas para los murciélagos de la UTA. Agua, una mirada retrospectiva y actual en el borde norte de Bogotá. Trabajos de pregrado de la UTA, determinación de especies del género bombus para graduarse de la Universidad UTA, del género bombus y de su actividad forrajera en el campus de la UTA. Variables ambientales que condicionan la productividad de la comunidad de Perifiton en los humedales artificiales situados en el norte de Bogotá. Fitoplancton de los cuerpos de agua de la Reserva Forestal productora del norte de Bogotá, Tomás Van der Hamen. Diversidad de las mariposas diurnas. O sea, siguieron estudiando las mariposas diurnas en los diferentes tipos de hábitats del corredor ecológico del borde norte. Cuerpos de agua de la Reserva Forestal Regional productora del norte de Bogotá, Tomás Van der Hamen. Aves asociadas y posibilidades de manejo. Una tesis de maestría. Efecto del contexto paisajístico sobre la composición y riqueza de la vifauna de las cercas vivas del borde norte de Bogotá. Proyectos de aula del curso de biología, de la conservación y de ecología. Relación entre la composición de las cercas vivas y la diversidad de aves en un campus universitario en la sabana de Bogotá. Miren este, miren este trabajo. ¿Existe conectividad entre los cerros orientales del norte de Bogotá, Colombia y la parte occidental de la autopista norte? Se los recomiendo que se lo lean. Interesantísimo. Hay diferencias en la lluvia de semillas entre una cerca viva y un campo abierto. Uso del líquen como biomonitor para evaluar el estado de la contaminación atmosférica del separador de la calle 222. Efecto de matrices antrópicas adyacentes al corredor ecológico vial de la autopista norte sobre la diversidad de avifauna de Bogotá. Dispersión de semillas por aves en el campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ambientales. ¿Qué especies vegetales presentan mayor diversidad de insectos en una zona del norte de Bogotá? ¿Hay diferencias en la lluvia de semillas entre una cerca viva y un campo abierto? Diversidad de mariposas diurnas en la cerca viva mixta del campo norte. Segundo trabajo con mariposas. O sea, tercero más bien. Comparación de lluvia de semillas a dos distancias del bosque en una zona de restauración del norte de Bogotá. Comparación de la herbivoría en dos especies de plantas usadas en las cercas vivas del campo norte de la Udka. Relación entre el efecto borde y las plantas invasoras en un relicto de bosque bajo andino en la frontera suburbana de Bogotá. En tomofauna interior y del borde de un relicto de bosque del norte de Bogotá. Comparación de la bifauna en diferentes tipos de cercas vivas en un bosque andino de Bogotá. Uso y preferencia del microhábitat del chamicero en una reserva en el borde de Bogotá. Abundancia y distribución de aves en el relicto del bosque andino en el norte de la ciudad de Bogotá. Diversidad de lepidópteros en dos hábitats reserva forestal de Bogotá. Relación de la diversidad de aves con la vegetación en un bosque de humo montano bajo de la sabana de Bogotá. En preparación, un trabajo de Loreta Rosselli, de Susi de la Cerda, expertas en temas de aves. Cambios en 13 años de la bifauna del bosque Las Mercedes, último relicto nativo de bosque de la sabana de Bogotá. En total, 48 proyectos de investigación que se han realizado, y eso que no coloqué los del 1801, 1962 y 65, porque si no llegamos a 51 proyectos de investigación que se han realizado con grandes resultados en la reserva del borde norte de Bogotá. Creo que hay suficiente ilustración para poder mantener la reserva Tomás Van der Hammen. Y no es necesario hacer más estudios ni contratar más instituciones para que ratifiquen o demuestren lo contrario, porque creo que con 51 proyectos de investigación es más que suficiente. Hay un componente de ordenamiento ambiental en la reserva Tomás Van der Hammen, que es muy importante que se entienda para qué es y para qué se ha creado la reserva Tomás Van der Hammen. La zona de la reserva va a permitir que el territorio se constituya en un modelo de trabajo colectivo para su ocupación y uso sostenible, con énfasis en la conservación y la reconversión de los sistemas productivos hacia prácticas amigables con el ambiente. Dentro de las estrategias desarrolladas hacia la conservación, se definen recuperación de ecosistemas deteriorados y conectividad y tránsito de especies entre los cerros orientales, el río Bogotá y los demás ecosistemas de importancia regional, como son el Bosque de las Lechuzas, el Humedal Torca Guaymaral, que cada vez está más tapado, el Bosque de las Mercedes, el Cerro Majuy en los municipios de Cota y Chía. La reserva entonces se constituye en un espacio estratégico para que los habitantes de Bogotá y de la región tengamos bienes y servicios ambientales, contribuya como área de amortiguación y regulación a los fenómenos de cambio de variabilidad climática, que como es el caso, las inundaciones han afectado históricamente a los pobladores de la zona. Todo esto que les estoy mostrando está puesto en el plan de manejo de la reserva Tomás Van der Hamel, aprobado por Consejo Directivo de la CAR en el Acuerdo 022 del 2014. Entonces, miren cómo se planea la reserva. Una zona de producción agropecuaria que se fundamenta en sistemas de producción con enfoque ambiental que permitan aumentar la densidad y la diversidad florística al interior del polígono, que favorezca la conectividad ecológica. La producción ganadea se desarrolla a partir de modelos silvopastoriles. La producción agrícola evoluciona hacia sistemas agroecológicos. La producción intensiva de flores bajo cubiertas se reorganiza para permitir conectividad y se afianzan los sistemas de certificación ambiental. No obstante, esta actividad, al igual que las demás agropecuarias, en el mediano y largo plazo tienden a desaparecer, dice el plan de manejo. Los productos agropecuarios generados en la reserva logran un sello de origen que permite mejores condiciones de comercialización. Algunas áreas que se dedicaban a la producción agropecuaria, por su importancia estratégica en la restauración ecológica, cambian su destinación para la conservación. El artículo 2 de ese Acuerdo 022, no se los voy a leer todos. El primero, fortalecer y mantener que son los objetos de conservación de cuando se declara un área protegida, no la Reserva Tomás Van der Hammen. Las áreas protegidas en Colombia tienen unos objetos de conservación y ahí están puestos todos. El primero, fortalecer y mantener la calidad, cantidad, regularidad de los flujos físicos, bióticos, con el objeto de garantizar la conectividad ecosistémica entre la Reserva Forestal Productora, Protectora Borde Oriental de Bogotá y el Valle del Río Bogotá. Proteger la fauna y la flora características de estos ecosistemas junto con sus especies endémicas. Restaurar y proteger valores naturales, históricos, paisajísticos de la zona, etc. Otras funciones que se destacan en la Reserva que está puesto también en el Acuerdo 022 cumplen funciones de áreas conectoras, contienen relictos de ecosistemas en buen estado. Bienvenido, señor alcalde. Forma parte de las 218 hectáreas de endemismo aviar, constituyen hábitat de aves endémicas con importancia para la conservación. Eso es la Reserva Tomás Van der Hammen y eso se espera que se convierta en la Reserva Tomás Van der Hammen. La zonificación ambiental entonces y sus usos, dice, con el objeto de facilitar la administración y el manejo de la Reserva es necesario identificar y delimitar unidades con características más o menos homogéneas en las cuales se adelantarán estrategias de manejo que permitan cumplir los objetivos de conservación propuestos. Y entonces hay unas zonas que se han declarado dentro de la Reserva. Pero otro punto muy importante es que se constituye esta zonificación ambiental como una de las principales herramientas para consolidar los procesos de conservación y recuperación del equilibrio ambiental de la región y potenciar la opción de mecanismos para el establecimiento del desarrollo sostenible en la zona. Entonces tenemos una zona de preservación, tenemos una zona de restauración, una zona de uso sostenible y una zona de protección del paisaje. Y eso es lo que tenemos en la Reserva Tomás Van der Hammen. Lo verde oscuro que están viendo ustedes es la zona de preservación, aquí arriba del humedal de la Conejera. Tenemos el verde fuerte que es la zona de restauración dentro de la Reserva. Tenemos la zona de uso sostenible que es la mancha amarilla que tenemos ahí. Y tenemos el verde oliva que está frente al Cerro de la Conejera, la zona de protección al paisaje. Esa es la Reserva Tomás Van der Hammen y esas son las 1.395 hectáreas que tenemos ahí. La zona de preservación. El Decreto 2372 del 2010, que es el que establece, del Ministerio de Ambiente, sobre el cual hemos definido todas las áreas protegidas de este país. Dice, una zona de preservación es el espacio donde el manejo está dirigido, ante todo, a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Intangibles. Cuando, por cualquier motivo, la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. El objetivo de esa zona de preservación, entonces, es el mantenimiento y el favorecimiento del desarrollo de las coberturas nativas y otros tipos de ecosistemas regionales por procesos de sucesión natural y o restauración ecológica pasiva, de tal manera que se sostengan las cualidades naturales y la diversidad biológica en su desarrollo natural evolutivo. Las acciones de manejo buscan generar conectividad y mantener atributos de composición, estructura y función en la reserva. Esta zona de preservación, entonces, son 81.46 hectáreas que equivalen al 5.84% de la reserva. Ahí encontramos sistemas hídricos que incluyen unidades naturales diferenciadas entre humedales naturales y la quebrada a la salitrosa. Encontramos puntos de vegetación natural y seminatural en donde hay áreas naturales, seminaturales, que por su naturaleza bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural ameritan ser protegidas y conservadas. Y esta área, dice, ocupan 46.9 hectáreas que equivalen al 3.36 de la reserva que van sumando a esos 5.84. Tenemos una zona de canales en donde se denominan canales aquellos elementos locales de vallados para que no vayan a confundir, no van a encontrar un río allá dentro de la reserva, sino unos vallados que corresponden a cauces artificiales revestidos o no que se construyen para conducir las aguas lluvias hasta su entrega final en un cauce que en este caso es el río Bogotá. Ahí están los porcentajes dedicados a la reserva de caunas y esto son la zona de preservación que tenemos en la reserva. La parte azul es todo el humedad natural, la quebrada, los canales y nuevamente la parte verde que están viendo ustedes ahí es el bosque secundario, la zona de matorral y la vegetación de ronda que están dentro de la reserva Tomás Vanderham. Tenemos una zona de restauración que es muy importante que se entienda qué es esta zona de restauración dentro de la reserva para que no nos diga que es una zona de potreros que tenemos dentro de la reserva. El decreto 2372 del 2010 nuevamente, miren cómo define el decreto del Ministerio de Medio Ambiente, define, es el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponde a la nueva situación. Será el administrador, no está el señor director de la CAR, porque son ellos los encargados de definir y poner en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada dentro de la reserva. En total esa zona de restauración suma 552.68 hectáreas que equivalen al 39.6% del territorio de la reserva. Tenemos áreas de infiltración por recarga de acuíferos dentro de esa zona de restauración que permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo, con base nuevamente en los estudios, señor alcalde, que hizo Sergio Gaviria de la Universidad Nacional sobre Aguas Subterráneas en la zona de la reserva. En general, esa cobertura, la cobertura vegetal del bosque es sustentada por areniscas, rocas fracturadas o suelos formados sobre movimientos de remoción en masa, que son áreas potenciales de recarga, al igual que los aluviones de grandes valles interandinos. Una zona de reserva en esta zona corresponde a la franja de 30 metros localizada al pie del cerro de la Conejera y al costado oriental del polígono, ubicado en la localidad de Usaquén, contra la reserva del borde norte de Bogotá. Áreas periféricas son nacimientos, cauces de quebradas y humedales. Que corresponde a franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de los nacimientos, y no inferior a 30 metros de ancho paralelo al máximo de aguas de cada lado de los cauces de la quebrada y alrededor de los humedales. Hay una zona de coberturas exóticas y de especies invasoras. Entre ellas se encuentran las plantaciones forestales y las cercas vivas con especies exóticas como pinos y preces eucaliptos, acacias y zonas invadidas por el retamo espinoso y el liso que más o menos ocupan el 26.25 hectáreas, que es más o menos el 1.88% de esa zona de restauración. El suelo de protección por riesgo, y el rojo y subrayado es mío, dice, corresponde a los terrenos que presentan condición de riesgo alto y medio asociado a degradación por fenómenos de remoción de suelo en masa o por presentar condición de amenaza alta por inundación. Rellenos antrópicos, que corresponde a áreas en donde hay disposición de materiales y residuos. Franja de borde oriental de la reserva, que corresponde a la franja de 100 metros que marca el límite entre la zona de expansión urbana y la zona de la reserva. Un corredor de conectividad ecológica, que corresponde a sectores identificados como conectores ecológicos con los cuales se busca articular funcionalmente la reserva con la estructura ecológica regional y contribuir con el equilibrio ambiental de la ciudad y la región. Y esta es la zona de restauración de la reserva, que es toda la franja amarilla que estamos viendo dentro de la reserva y ahí es donde se planea hacer cada una de las cosas que les he acabado de mencionar. Tenemos una zona de protección del paisaje. Según el Acuerdo 16 de la CAR del 98, corresponde a aquellas áreas que deben manejarse en forma especial por haber sido declaradas como monumento o áreas dignas de conservación en razón de los valores históricos, culturales o paisajísticos que albergan o representan. Entonces, en la reserva, ese tema concierne a la Casa Hacienda La Colegera y su inmediato terreno perimetral, ubicados en el lote Barajas, norte de la localidad de Suba, declarados por el Ministerio de Cultura de Interés Cultural de Ámbito Nacional bajo esa resolución que está puesta ahí en la diapositiva. Y es esa mancha verde que tenemos ahí exactamente al frente del Cerro de La Conejera. La zona de uso sostenible. El Decreto 2372, nuevamente, el Ministerio de Ambiente indica que la zona de uso sostenible incluye los espacios para adelantar actividades productoras y extractivas compatibles con los objetos de conservación. Las acciones encaminadas al uso sostenible de estas áreas se deben orientar a utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo y comprende más o menos 622.73 hectáreas que equivale al 44.64% del territorio de la reserva. Tiene una zona de uso múltiple en donde son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, ganaderas, forestales, habitacionales, no nucleadas, con restricciones a la densidad de ocupación bajo un esquema compatible con los objetivos de conservación de la reserva. Un parque de bolsillo que es del Colegio de los Hermanos Corazonistas, que es un parque de escala vecinal con destinación a zona verde localizado en el predio del Colegio Hermanos Corazonistas, dentro de la reserva. Hay una serie de cuerpos de agua artificial, unas franjas de protección de servicios públicos, un sistema vial dentro de esto, una zona de servidumbre de la línea de la distribución eléctrica de alta tensión y unos usos preexistentes a la declaratoria de la reserva como agropecuarios, comercio y servicios, dotaciones industriales y residenciales dentro de la reserva. Y es todo esto rojo que está puesto dentro del polígono de la reserva lo que se ha llamado la zona de uso sostenible. En total, ahí están nuevamente recordados los porcentajes que están dedicados y cómo está constituido desde el punto de vista ambiental la reserva Thomas Van der Hammen para las 1.395 hectáreas que tenemos en la reserva. Esto que lo mandó el doctor Manuel Rodríguez Becerra en su Twitter, me pareció muy importante mostrarlo porque es el Tiegarten en Berlín, en Alemania, en 1946 como era, que podríamos pensar que podría ser muy cercano a lo que nos han hecho creer que es la reserva Thomas Van der Hammen y en el 2016 lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos tener en el borde norte de Bogotá, que se llama la reserva Thomas Van der Hammen. O esta foto, que la encontré sobre los cerros orientales de Bogotá hace un siglo, en donde dice, está en una cuenta de Twitter que se llama Historia Bogotá, dice, pese a las indicaciones de Caldas, solo en los años 30 se empezó la arborización en los cerros de Bogotá. ¿Qué tal que eso lo tuviésemos hoy así como lo tenemos? Entonces, la propuesta que me imagino que el señor alcalde nos la va a comentar ahorita en detalle, que se llama Ciudad Norte, esto es lo que ellos quieren hacer en la reserva, pero no quiero yo entrar en detalles. Ahí hay un total de, en 40 años se quieren construir 4.732 edificios, en promedio 12 pisos y 96 apartamentos, en donde lo que nos plantean es que esas zonas verdes que estamos, esas líneas verdes que están viendo ahí, es lo que se va a convertir en una zona protegida y que eso suma las 1.600 hectáreas, que sumaría mucho más de lo que tendríamos en la reserva Thomas Van der Hammen. Pero el punto es que lo que se plantea es, esa es nuestra reserva, esa mancha negra que está ahí y el negro no es gratis. El punto es que se quiere terminar con la reserva Thomas Van der Hammen para poder construir esas viviendas y yo creo que eso sería un error fatal que cometiéramos en Colombia. Estoy de acuerdo que tenemos que buscar un punto de equilibrio para que el desarrollo de la ciudad se dé, pero respetando, porque siempre lo he dicho yo, tenemos que respetar en donde haya que conservar el ecosistema y tengamos que conservar la biodiversidad, prima la conservación de la biodiversidad y la conservación del ecosistema sobre cualquier otra cosa y ahí es donde tenemos que buscar ese punto de equilibrio, respetando la reserva Thomas Van der Hammen. Porque, y con esta ya finalizo, estas son las áreas protegidas en Colombia que entre el 2009 y el 2016 hemos avalado con la misma metodología, con los mismos elementos y con los mismos datos de los parques nacionales que se han declarado en los últimos, entre el 2009 y el 2016 en Colombia, bajo los mismos criterios que se estableció la reserva Thomas Van der Hammen. No he visto que después de que declaremos estas áreas protegidas en Colombia tengamos que hacer más estudios, contratar más instituciones y más investigadores para que ratifiquen que esas áreas protegidas sí se debían mantener o las tenemos que achicar o las tenemos que agrandar. Cuando vamos a agrandarlas, como el parque Chiriquete, que pasó de 1.4 millones de hectáreas a 2.8 y ahora lo vamos a aumentar, seguimos haciendo estudios, pero para poder tener elementos, para decidir si vamos a incluir esas nuevas áreas dentro de la reserva. Ahí es donde es necesario seguir haciendo más estudios. Mientras tanto, no he visto que en Colombia tengamos que seguir haciendo muchos más estudios. Muchísimas gracias.